Estimados amigos de Yo Influyo, la semana pasada hablábamos acerca de la cuestión de equidad de género, esa búsqueda de los espacios, de la toma de decisiones por parte de las mujeres en la sociedad, lo cual es muy importante y muy necesario. Pero, bueno, esto nos da pie para el tema del día de hoy, el feminismo. El feminismo, pues lo que busca es ese empoderamiento justamente de la mujer dentro del ámbito público, lo cual, nuevamente reiteramos, es algo necesario, algo importante. Sin embargo, vale la pena resaltar y tomar en cuenta algunos conceptos dentro del feminismo para no perdernos en cuestiones que nada abonan al tema del respeto a los derechos humanos. El feminismo parte del concepto marxista de la lucha de clases. Recordemos esos estudios de Engels, de la familia, la propiedad privada, el Estado, en donde se habla justamente de esa lucha de clases, de los oprimidos contra los poderosos, los empleados, los trabajadores, los obreros, contra los patrones, los empresarios, los jerarcas de las diversas iglesias. Y bueno, eso lo trasladan al ámbito familiar, las feministas. Es decir, al hombre se le ve dentro de la familia como el grupo opresor y a la mujer como el grupo oprimido. El hombre que subyuga, que maltrata, que agrede, que lastima a la mujer y la mujer que tiene que, en aras de defender sus derechos, pues emanseparse, empoderarse y vamos, se crea una relación de conflicto, una relación de precisamente esa lucha de clases, por así llamarlo, ese revanchismo que vamos, no aporta nada. No es un concepto académico como tal, pero a mí me gusta entender la idea no como feminismo, sino como feminidad. Entender la riqueza y la grandeza que tiene la mujer, la gran cantidad de aportes que puede generar en nuestra sociedad, pero desde ese entenderse como mujer, con toda la riqueza que eso conlleva. No buscar esa confrontación, sino antes bien ese complemento con el hombre, ese apoyo, esa solidaridad, esa unión, que entonces sí se puede volver algo positivo para nuestra sociedad. Vale la pena en esta realidad actual que nos tocó vivir y donde está tan en boga el tema de la feminidad como necesaria para nuestra sociedad, entender este concepto desde el ámbito positivo, desde el ámbito que puede aportar algo para nuestra comunidad. Entender la feminidad con toda la riqueza que eso conlleva y con todo lo positivo que puede generar. Vale la pena que, tanto hombres como mujeres, nos entendamos como seres complementarios, no como seres en conflicto y en constante lucha por ver quién es mejor, quién puede tener mejor acceso a los puestos de decisión importantes. No, algo complementario. Y por supuesto reiteramos, con base en las capacidades, en la formación, en las personas que puedan aportar mucho mejor a nuestra sociedad y no basándonos en una cuestión feminista de cuotas de género, de empoderamiento mal sano y mal entendido por parte de la mujer. Vale la pena trabajar en ello e insistir permanentemente en ello. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.